muy buenas a todos y en el vídeo de hoy vamos a intentar desbloquearle cosillas ocultas al audi al audi a3 vale entonces pues bueno vamos a utilizar este aquí que es el obd de carista vale entonces pues bueno con esto aparte de desbloquearle cosas ocultas a vuestros coches pues podéis ver ver si tenemos fallo de motor pues ver qué problema es después también podemos quitarle los fallos que tenga el coche y ver un poquito pues qué le pasa al coche en cada momento entonces también se pueden desbloquear funciones ocultas en algunos modelos en concreto vale entonces pues os dejaré el link aquí debajo por si queréis mirar los coches que salen aquí de opciones para desbloquear las cosas ocultas y nada vamos a probar con el audi a3 a ver qué podemos desbloquearle y qué funciones ocultas del coche le podemos poner con él con el obd de carista vale entonces esto es lo bueno que tiene es que esto es el cacharrito obd entonces esto lo conectamos directamente y con la aplicación del móvil misma pues ya podemos desbloquear y nos salen las funciones para para quitarle o ponerle vale entonces por ejemplo podemos hacer a diferentes funciones según el coche que tengamos y según los extras pues se puede poner unas cosas o otras si por ejemplo tenemos los retrovisores que se pliegan eléctricamente pues podemos poner que a la hora de con el coche cerrado pues al cerrar al abrir el coche que los retrovisores se abran también automáticamente o al cerrarlo que también se plieguen o por ejemplo pues el retrovisor de la derecha eléctrico al poner marcha atrás que baje un poco más que nada para controlar el tema de la hora de aparcar para poder ver la acera para no rascar la llanta hay diferentes funciones que según el coche y demás o a la hora de abrir el coche de que haga un pitido si tiene alguna dependiendo de qué modelo podemos hacer unas cosas o otras vale entonces pues bueno vamos a probarlo a ver que podemos desbloquearle al audi a3 pues ya una vez dentro del audi pues quitamos aquí y como veis el cacharrito en sí es muy pequeño vale es un obd y entonces pues nada lo conectaremos aquí debajo que es donde tiene la conexión el audi y con la aplicación de carista pues podremos ver tanto errores que tiene el coche como diferentes funciones para para poder desbloquearse como veis ya tenemos aquí el obd conectado entonces le damos contacto con la primera posición de la llave y ya podremos acceder a los parámetros del coche dando y se ha conectado entonces pues nada aquí podemos ver un poquito todo el tema del coche y nos vamos directamente podemos ver live data o sea controles en tiempo real personalizar después realizar mantenimiento del coche que es del servicio y tal y después el diagnóstico que aquí nos saldrían pues los errores si el coche tiene algún error vale entonces nos vamos aquí a personalizar entonces pues ahora comprueba el coche y tal y nos saldrán las funciones que le podemos poner al coche vale ya está casi y ya está entonces pues aquí nos sale las diferentes cosas que le podemos tanto poner como al coche vale entonces pues bueno empezaremos por por ejemplo aquí chasis y motor reajuste de la amplificación de la dirección asistida bueno esto no lo vamos a tocar sonidos y alarmas vale advertencia de cinturón de seguridad esto es para que nos avise de que el cinturón del acompañante pues nos avise en caso de que no lo lleve vale que esto ya lo teníamos activado vale aquí por ejemplo también podemos cambiar el tema de idioma vale de español y tal para eso pues tocar absolutamente todo vale después luces coming que esto es al abrir el coche pues modo luces coming basada en la personalización luces living home y en el cuadro todo nos sale todo normal vale que está la puerta abierta probando después tema de luces exteriores vale emisor automático de estrellas al intermitente de cambio de carril vale que esto supongo que es al darle un toque pues que nos haga las tres las tres intermitentes desactivar luces del antinieblas delanteras cuando las luces de carretera estén encendidas vale es así esto llevásemos las antinieblas pues al encender las largas automáticamente se desactivan las antinieblas vale para no molestar tanto y tal si tuviésemos las luces laterales por ejemplo que esto sólo lo llevan los coches de eeuu llevan unas luces como intermitentes en los laterales pero aquí en europa no las llevamos podemos poder por ejemplo pues que en caso de frenada de emergencia pues las luces de freno parpadeen y demás pero esto de momento pues no lo vamos a tocar aquí interesa emitir un pitido cuando se activa la alarma al principio el coche no lleva alarma entonces vamos a poner aquí cuando se bloquea con el mando a distancia le pondremos que ha competido a ver si este coche no lleva alarma el audio a3 nuestro entonces probaremos a ver si esto funciona y lo mismo también cuando se desbloquea con el mando a distancia vale entonces le ponemos aquí y en un momento va muy rápido cuando se pone todo esto entonces aquí podríamos hacerlo cuando la llave hacerlo con la con llave pero bueno con mando a distancia lo haremos y ya está señales intermitentes cuando se activa alarma mando a distancia que esto todo esto ya lo tenemos activado vale que es cuando le damos con la llave pues que haga unos intermitentes vale después tema de retrovisores bajar el del retrovisor del lado del acompañante y requiere asientos de memoria que esto sería que si tuviésemos los asientos eléctricos entonces ese retrovisor de allí al poner la marcha atrás vale automáticamente bajaría para poder ver la acera y no rayar la llanta pero como no tenemos los asientos eléctricos en el audi pues no esto no va a funcionar vale porque ya veis que incluso estaba activado por por defecto veis si nos vamos por ejemplo a lunas y techo solar aquí tampoco tampoco tenemos el techo como podéis ver valesa si tenemos varios extras podemos desbloquear más cosas entonces por ejemplo pues veis abrir y cerrar las ventanas y el techo solar girando y manteniendo en la llave desde el propio con la cerradura o si no con el mando pues hacer que se abra y se cierre el techo también automáticamente vale abrir el techo con una pulsación larga en el mando distancia o sea manteniendo desde el mando a distancia que se abra también el techo automáticamente vamos también a probar este que es limpiando en lágrima adicional después de utilizar el líquido la limpia para brisas vale entonces esto le pondremos que sí a ver qué hace que es cuando le demos a los limpias con el agua ver qué teóricamente la lágrima está adicional que sale por aquí vale también aquí en bloqueo automático pues tenemos puesto que cuando ya el coche esté moviéndose pues automáticamente salten los seguros vale y desbloqueo automático de puertas cuando se retira la llave del contacto que esto está bastante bien porque por ejemplo en mi bmw 46 esto lo tendré que configurar porque con esto al sacar la llave todos los seguros quedan bloqueados o sea con esto ahora mismo con el audi se desbloquea todo pero en mi bmw queda todo bloqueado y a ver si vas al maletero pues molesta un poco sé que mola que esté esto así por ejemplo para bmw 46 el carista no le puedes personalizar cosas y en bloqueo de puertas y alarmas y entramos veis podemos desbloquear puertas de forma remota entonces tenemos puesto que se desbloquee todo con el mando pero si se puede escoger por ejemplo como lo tengo en mi ser toledo que con una pulsación vale se desbloquea sólo la puerta de conductor o sea sólo desde fuera sólo se abriría está entonces si queremos abrir todas tienes que darle una segunda porque yo con el toledo lo tengo así le tengo que dar dos para que se desbloquee todo entonces esto pues a veces por seguridad si vas tú solo pues va bien porque sólo se abrirá esto y todo lo demás queda cerrada entonces no te pueden abrir las puertas si alguien viniese y cosas de estas entonces bueno es saberlo soy por ejemplo el toledo lo tengo así plan con doble toque para que se abra todo y con uno pues aquí lo podéis poner se puede personalizar muchas cosas vale el sistema de alarma si lo tuviésemos vale activar automáticamente alarma cuando se cierra las puertas a desarme del sistema de alarma vía mando distancia con llave son diferentes cosillas vale entonces pues bueno ya veis un poquito todo esto vale entonces pues aparte también tenemos el tema del diagnóstico que aquí ahora ahora iremos afuera mirar el coche pues si las diferentes cosas que hemos desbloqueado y tal y pues aquí podemos ver pues si el coche lleva algún fallo en el cuadro por ejemplo no nos sale nada pero a veces puede haber algún fallo que no salga en cuadro pero que aquí nos lo detecte vale veis aquí sale que se ha escaneado una ecu y fallos no hay ninguno como podéis ver vale en el obd en motor en abs es aquí nos sale todo todo lo que ha buscado 19 ecu escaneados vale como podéis ver y en ninguna hay ningún ningún fallo veo aquí en la radio un fallo mira aquí loudspeaker front que esto es algo del altavoz delantero vale algún fallo de altavoz delantero esto lo podemos resetear y ya está y entonces pues el fallo se quita aquí pues como podéis ver inmovilizador a todo esto se puede quitar los fallos si tenéis por ejemplo el típico fallo de fallo en motor por ejemplo vale como hay aquí ahora porque está el contacto puesto vale pues con esto si lo tuviésemos encendido circulando con esto no pasaríamos la itv pues a lo mejor es una chorradita pero que ya sabemos lo que es vale y a lo mejor pues no hay problema pues a la hora de pasarle tv con esto lo podemos sacar un momento para pasarla y no que no tengamos problemas entonces si vamos aquí a live data vale que es del tema de mantenimiento del coche entonces ahora se conecta y por ejemplo vemos información sobre intervalos vale y así pues nos saldrá un poco de información sobre el mantenimiento del coche y tal veis distancia restante hasta que el mantenimiento sea necesario que todavía quedan 13 mil 700 kilómetros en días 300 distancia recorrida desde el último reseteo 1300 porque la revisión se hizo hace nada como podéis ver cuadra que las revisiones son cada 15 mil kilómetros vale y desde el último reseteo hace 65 días que es cuando se llevó al taller hacer cambio de aceites y demás intervalo de distancia mínima esta inspección 4.300 aquí nos sale un poquito de información vale que esto está bastante bastante guay entonces si vamos aquí a diagnóstico es lo que os comentaba antes lo de las ecos desde aquí directamente vamos a ver el coche si lleva algún fallo y tal vale entonces aquí podemos ver incluso la isla del turbo pero en este caso este no lleva turbo aquí tenemos el número de revoluciones de la rueda vale pues claro esto sería más circulando seguramente porque ahora estamos parados y live data del sistema hvac es no sale por ejemplo la presión del refrigerante que está a 5 bares vale entonces bueno podemos controlar diferentes parámetros del coche que está bastante igual también podemos resetar el indicador de mantenimiento información de la ecu y prueba de emisiones que no sé si con el con el coche apagado imagino que no veis al equipo de emisiones información de la ecu detallada o sea se pueden mirar un montón de parámetros de del coche y lo bueno es eso que lo haces en un momento sin necesidad de ordenadores ni nada con el mismo móvil y la aplicación pues ya se conecta por bluetooth a la al obede y el motor número de pieza no salen diferentes la cámara de marcha atrás por ejemplo que no hay número del airbag sale aquí información pues ya bastante más técnica de del propio coche borde del conductor y tal o sea que mola incluso el volante así podemos ver pues un poquito diferentes detalles de del coche pues como como están como están hechos vale vamos a probar cierro el coche vale hace un destello y ahora primero hace dos destellos no sale pitido seguramente por el tema de que el coche no lleva alarma si llevas el alarma nos haría el pitido después diferentes funciones que ya podemos ponerle es por ejemplo pues si yo le doy a aquí abrir vale con el mando pues que bajen los cristales automáticamente vale esto por un lado entonces si tuviésemos techo también se nos abriría el tema del techo y lo mismo para cerrar pues manteniendo cerrado pues se nos cierran los los cuatro cristales vale y si tuviésemos el techo pues lo mismo también el techo se cerraría entonces pues también le podemos poner aquí la duración de cuando abramos el coche pues las luces de bienvenida pues que duren 30 segundos o que no se enciendan o que duren menos que duren más vale entonces eso ya dependiendo de cuánto nos iría bien pues podemos modificarlo también vale son diferentes parámetros que puedes ir tocando por ejemplo ahora pondremos este que es de las antiniebla vale es desactivar las luces antinieblas delanteras cuando las luces de carretera están encendidas le vamos a poner que sí y entonces a ver si ahora probaremos a ver a ver si ya funciona vale vamos entonces a probar entonces ya ahora enciendo luces y pongo la antiniebla delantero vale entonces ahora voy a mirar la antiniebla delantero tendría que estar obviamente activado vale como podéis ver entonces si yo ahora le enciendo las largas vale me pongo aquí largas automáticamente veis se desactiva las antinieblas delanteros entonces es una forma pues de no molestar tanto si vas con las antinieblas puestos al poner largas y automáticamente se desactiva si vamos por ejemplo a luces diurnas vale pues habilitamos las luces diurnas solo faros vale entonces ahora voy a probar vale ahora lo tenemos en solo faros intensidad de las luces diurnas y uso de las luces antinieblas como luces diurnas voy a probar si ya solo encendiendo el coche pues ya automáticamente es que se ha activado vale veis no sé si se aprecia pero las luces ya están encendidas vale entonces estas son las luces diurnas porque las luces las tengo apagadas entonces así sería la forma de que siempre queden las luces encendidas vale como podéis ver las luces están están apagadas pero entonces así la tendríamos ya siempre abierta vale y también pues es eso podemos escoger que las luces diurnas en vez de ser solo faros podemos elegir también la intensidad vale ahora por ejemplo que no sea que no gaste tanto la bombilla pues ponerle poca intensidad de diurna y cuando las encendamos por aquí pues que ya sea la luz normal y después ponerle pues que sean las antinieblas de luces diurnas aunque bueno no os lo recomiendo porque teóricamente esto no es muy muy legal como veis pues se ha encendido el fallo motor entonces pues vamos a mirar a ver qué es porque se me encendió hace un tiempo cuando se me encendió con la reserva entonces mire ya con carista vale este es el obd y me dijo que era podía ser normal tema de que cuando estás en reserva pues se te activa el fallo motor este igual más que nada porque la mezcla tanto de gasolina con aire es pobre entonces hay más había más aire que gasolina entonces pues bueno hubo el fallo con la reserva pero ahora no hay reserva hay gasolina de sobres entonces vamos a conectarlo y a ver el obd de carista pues que nos dice vale pues como no tengo ningún otro móvil para grabarlo grabaré directamente la pantalla entonces pues bueno ahora se está conectando ya el coche que ya tengo conectado el obd y vamos a ver el fallo pues a ver a ver qué es y vamos a diagnóstico y entonces pues escanear a todas las secos y nos saldrán los fallos que tiene el coche tenemos estos dos fallos el p 0 71 y el 0 174 entonces al pulsar nos sale directamente pues que es que creo que estos dos fallos ya son los que me salieron el otro día que era darle también que el código también es el 0 174 que es el otro que sale aquí como podéis como podéis ver entonces pues vamos aquí síntomas del código hay un consumo excesivo de combustible podría ser en ciudad gasta bastante pero bueno voy a resetear vale entonces aquí pues vamos a quitarle el fallo y ya está pero estos dos fallos ya salieron la otra vez vale fallos 0 entonces teóricamente si yo abro el motor veis voy a conectar la cámara y veis como podéis ver pues el fallo de motor pues ya no está vale ya está reseteado pero bueno tendremos que mirarlo estos dos fallos que ya los vi la otra vez ya ya vi lo mismo estos dos fallos salieron igual junto al que os comentaba de que aquí seguía saliendo el fallo de motor y era por tema de mezcla de aire con combustible así que a lo mejor algo de inyectores o a lo mejor alguna cosa de estas tendremos que mirarlo así que nada ya habéis visto lo fácil porque con el mismo móvil en un momento pues aquí tenemos el obd lo voy a sacar y cerramos la tapita pero ya veis que en un momento pues podemos quitarle el fallo porque también yo ya sabía que había esto pero a mí me rayaba ir con la luz veis ahora porque estoy estoy con el contacto puesto pero ahora ya a la hora de encender el coche veis la luz ya se apaga esta ya es normal que es la que os comenté que tengo que cambiar el sensor del aceite que va como con retraso y ahora se apagará y ya no vuelve ya no vuelve a salir pero no es que haya ningún problema con el tema del aceite y nada y nada por lo bueno que esto ya está apagado y hasta así que bueno tendréis también enlaces de aquí debajo de todo de carista y el código de descuento que la verdad que esto es una chulada por el precio que tiene y lo bien que va bueno pues ya habéis visto la cantidad de cosas que se pueden desbloquear según el coche y cuanto más extras tengáis pues más cosas podéis hacerle al coche vale entonces pues bueno ya sabéis es esto de aquí con la luz no se ve el carista vale entonces os dejaré por aquí debajo los links y también os dejaré un código de descuento vale de un 15% que es mark n7325 en cuando os lo dejaré por aquí escrito y lo tendréis también aquí debajo en la descripción entonces pues tenéis aquí así un código de descuento por si por si lo queréis pillar el obd de carista vale así que nada pues poco más espero que os haya gustado el vídeo de desbloquearle cosillas a vuestro coche podéis mirar los modelos y tal vale según los años y tal si entráis en el link podéis poner marca modelo año y ahí así os sale incluso las cosas que le podéis hacer a cada coche en concreto así que nada si os ha gustado el vídeo pues ya sabéis dejaos un like suscribíos por aquí debajo y nos vemos en el próximo vídeo un saludo